Buenas tardes, mi nombre es Patricia García. Tengo una queja sobre la clínica milagrosa. Mi papá murió a las 7 y 10 de la mañana. Y de esa hora nos estaban engañando que teníamos que esperar el ata de defunción. Ya a las 2 de la tarde, que ya no, o sea, nos jurecimos, entonces nos mandaron para Salud Distrital. Fuimos allá, que no, que ellos trabajan de lunes a viernes, hoy es sábado. Que si no, mi papá quedaba el martes ahí para cremarnos el martes. Ellos no tienen ningún, ninguna, ¿cómo es? Bueno, entonces cuando ya tomamos la violencia, pues cuando vino la policía, hablamos con la policía, entonces ahí sí nos van a dar la ata de defunción manual. Imagínense ustedes, desde las 7 y 10 que morí mi papá, son las 4 y 25. Ahora es que me van a dar la ata de defunción manual. ¿Por qué no nos la dieron temprano para darle a mi papá a Cristiana sepultura y no haber tanto esto? No tenemos nada que ver con la tiburta de ahorita. No tenemos nada que ver. Entonces yo quiero que tengan un mejor manejo en esta clínica. Porque entonces por eso es que se viene la violencia, se viene todo. Entonces yo quiero que hagan miso, hagan miso y tengan seriedad en esta clínica. La clínica milagrosa. La clínica milagrosa.